El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo. Una zona de inestabilidad con potencial ciclónico, por la mañana se localizará al sur-suroeste de las costas de Baja California Sur, sin afectar México. Los modelos de pronóstico indican que se disipará durante la tarde, mientras que la onda tropical número 5 y una zona de inestabilidad con potencial ciclónico, ocasionarán potencial de lluvias intensas en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, lluvias muy fuertes en Puebla y Campeche y lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo, las cuales estarán acompañadas de chubascos, tormentas eléctricas y posibles granizadas, además de vientos fuertes con rachas superiores a 60 kilómetros por hora, en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, un canal de baja presión, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, favorecerán potencial de lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán y Jalisco, mismas que estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Finalmente, una línea seca en el noreste de Chihuahua se combinará con el ingreso de humedad del Golfo de México, generando vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. ¡Suscríbete al canal! Con agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!